Soy Arantxa Salagarría, soy vivo nirura. A nosotros nos pilló esto un poco el comienzo de la pandemia o cuando más empezábamos a sentir que estaba cerca de nosotros porque un 16 de marzo tuvimos que ingresar a la madre de mi marido con síntomas de fiebre y con malestar y el médico viendo la analítica que había presentado decidió ingresarla. Ya no la volvimos a ver porque directamente entró a aislamiento. Entonces, pues bueno, todo fue muy rápido. En la víspera de San José moría un tío de mi marido. El día 21 teníamos que ingresar a la tía de mi marido con su madre ingresada en aislamiento y todo terminaba entre un 25 y un 26 de marzo. Primero fallecía la tía y el día 26 fallecía su madre. A nosotros se nos planteó desde el momento en que la neumóloga, el chasó Sallago nos llamó para decirnos la situación de que en principio la madre había sido positivo y que nosotros teníamos que permanecer en aislamiento, sí que en algún momento nos dijo que se daban partes en la clínica y que podíamos ir. Pero claro, toda la familia nos habíamos quedado aislados. Desde ese mismo momento la doctora Sallago nos dijo que no nos preocupáramos, que ella al mediodía siempre iba a dar el parte y que en vista de nuestra situación ella se pondría en contacto con nosotros. Y así fue, todos los días, al principio por la Má, todos los mediodías, incluso a veces al anochecer, nos llamaba y nos iba dando el parte de la Má. Cuando tuvimos que ingresar también a la tía, ella misma nos llamó y nos dijo que estuviéramos tranquilas, que ella todas las veces que nos hiciera falta llamáramos y que nos daría el parte de las dos personas. Incluso cuando ella no estaba, la persona que quedaba en ese momento haciendo su guardia, que a nosotros nos tocó el doctor Bejarano, tanto mediodía como noche nos iban pasando totalmente los partes. Tanto, siempre en un momento la situación es dura cuando te pasa lo que nos pasó a nosotros, pero te planteas que en tu dolor, en tu mala leche en ese momento, en tu rabia por lo que te está ocurriendo a la familia, sí que me di cuenta de que la gente que en ese momento yo llamaba a la clínica o desde la clínica se me llamaba tanto la telefonista que me cogía la llamada, cuando llamábamos la enfermera que nos podía coger en el control en aquel momento, porque la doctora estaba atendiendo a otros familiares, entendíamos que la situación era dura para todos, para el que podía ir y para el que estaba en casa, siempre hemos visto por su parte una empatía, que es lo que en ese momento tú agradeces. Es algo que en ese momento no te das cuenta, es la empatía desde el otro lado, pero ya te digo, para mí fue desde la persona que me cogía el teléfono en la clínica, algunos además ya los conozco personalmente, las enfermeras que me atendieron, todo el mundo, de que alguien, un ser muy querido se te ha ido, en este caso sobre todo dos, con los que más convivíamos nosotros, te ves luego en tu dolor, yo me veía en la necesidad de transmitir aquello que yo había sentido. Fue por eso que, pues bueno, porque por relación laboral, yo tenía el correo de María, y desde aquí, desde casa, le escribí una carta de agradecimiento a todo el personal, sobre todo al personal que estaba viviendo en esa segunda planta, que de gente que que sé que trabajaba y me contaban qué es lo que estaban viviendo y cómo lo estaban viviendo ellos, la necesidad de transmitirles de que su labor, aunque era dura, había que seguir haciéndola, y que nosotros de alguna manera, desde el otro lado teníamos que transmitirles a ellos también ese apoyo, es decir, bueno, yo me encuentro mal físicamente, en ese momento emocionalmente, pero lo que yo he vivido, yo quiero también que lo que el resto de la gente lo viva, que no le caiga en ellos el ánimo, porque creo que es la parte que no nos damos cuenta, pero que creo que es la parte más principal, a mí al menos y a mi familia, se nos había atendido como bien, que no habíamos sentido en ningún momento decir hartazgo, ni decir, todos los días te tenemos que llamar, o todos los días tengo que contarte casi lo mismo, sino que siempre había una actitud de estar a lado tuyo, de entenderte y de tu intento, y yo al final decir, pues tienes que entenderles también a ellos. Entonces, bueno, pues te queda un poco el momento duro que tú tienes que ver, pero que también asumes, o que otras personas han asumido también tu momento duro, al presentarse ante ellas, al estar, y que muchas cosas que nosotros no le pudimos decir, entendemos que seguramente ellas se lo dijeron, y que la trataron como nosotros lo hubiéramos cuidado perfectamente. Bueno, pues en su momento lo hice por escrito, que me resultó no tan fácil, porque también al final eran cuatro líneas, pero te cuesta asumirlas, te cuesta plasmarlas en papel, lo que tú quieres decir. En aquel momento lo dije, sé que se transmitió, porque he tenido llamadas por teléfono en aquellos momentos de gente conocida, y que me he encontrado con ellos. Juan Ancha, gracias por haberlo escrito, en aquel momento fue por escrito, y creo que bueno, pues ya que me habéis ofrecido también esta ocasión, volverlo a decir para todos vosotros, de que supisteis portaros, de que nos ayudasteis, y que como nos ayudasteis a nosotros, sigáis ayudando a los demás.